Buenas noches, yo soy Gladys Martínez, animadora de la Misión Cultura, Corazón Adentro, Parroquia de Orimare, Estado de La Guaya. En este cuarto encuentro de experiencias significativas 2020, con el apoyo del Ministerio de la Cultura y la Misión Cultura, Corazón Adentro, nosotros presentamos el proyecto Círculos de Lectura Infantil. Pero antes quisiéramos hablar un poco de nuestros inicios, que fueron en 1998, que nos constituimos como fundación de proyectos Semillero Teatral, llevando a las comunidades talleres de elaboración de títeres, teatro, expresión literaria, pintura lítica, entre otros. Ya en 2014 nos unimos a la Misión Cultura, Corazón Adentro, y con ellos visitamos casi todos los lugares de aquí de la Guaya. Fuimos a hospitales, a escuelas, comunidades, prisiones. Ahora les voy a hablar, también deben de contarles que en 2007 visitamos a Cuba. Ahora les voy a hablar de Objetivo General. El objetivo general es fomentar los círculos de lectura infantil en las comunidades La Lucha, Campito y Piago, con la participación de 18 niños y 12 niñas. El horario es martes y jueves de los a cuatro de la tarde. La duración del taller es de seis meses. Los lugares donde se va a entrar el taller, por ahora son los espacios culturales de cada sector, y luego vamos a trabajar en la escuela Jacinto Fombona, Pachana. Les voy a enseñarles el croquis de la comunidad La Lucha. Aquí en la parte central, donde dice calle Sucre, está nuestra escuela Jacinto Fombona. Del lado de allá de la derecha, Pachana está en la vía hacia Playa Grande, está el sector El Campito, y el urbanismo Pian está frente a la lucha. Ahora vamos a hablar de los objetivos específicos. Fomentar la lectura, masificarla, lograr a través de los talleres que los niños aprendan no solamente a leer y a escribir bien sus composiciones, sino que comprendan lo que están haciendo, lo que están leyendo. Rescatar las historias locales a través de la narración oral, fortalecer su sentido de pertenencia, su acervo cultural venezolano. Mantener el interés de los niños y niñas con dinámicas como el juego, las canciones, por ejemplo, dibujarme un cuento, ejercicio de respiración, la memorización poética, etc. Enlazar con los consejos comunales, las maestras, los maestros y representantes para llevar a feliz término el taller. Es más, mantener contacto, mantener el grupo después de que pase el taller, porque como estamos en estos momentos, estamos en pandemia, una situación muy particular, pues los niños están en su casa. A veces, allí no hay ni whatsapp ni internet, o los padres trabajan, así que en este momento, nuestros talleres son de máxima importancia. También fomentar, cuando estemos en normalidad, nuevamente retomar los festivales, los talleres, las visitas a las emisoras comunitarias, que para nosotros han sido de gran utilidad. Ahora vamos a pasar a descripción de la experiencia. En estos 22 años que tenemos de actividad, ha sido muy placentero ir a las comunidades, conseguirnos con los abuelos, los niños, todas estas personas que han asistido a nuestros talleres, que escuchan con sumo placer la lectura de un cuento, o participan de ellos, la lectura de un cuento, de un poema. También escuchan por primera vez la historia de su comunidad, manifestándonos algunos que la lectura no ha estado muy cerca de ellos, que no se les leyó mucho cuando eran pequeños. Y bueno, y de ahí la importancia de masificar el hábito de leer, porque éste se aprende. Y también nos contaban que en las bibliotecas, por ejemplo, ellos van, hay poca gente. Los libros allí duermen repletos de historias, y cómo sería de bueno que se acercaran a ellos, ya que los libros enseñan, orientan, forman, curan heridas espirituales que algunos tenemos. En fin, y como dice José Saramago, leer es imaginar. Son dos de las tres puertas principales por el cual se accede al conocimiento. Si no se activan estas tres ventanas seguidas de la lectura, que significa conocimiento, se aprende poco de uno mismo y del mundo que lo rodea. Ahora vamos al impacto. Bueno, el impacto de nosotros es real. Es, ha sido, es real. Por aquí les quiero enseñar la política inclusiva del gobierno, con más de 100 millones de libros entregados, con talleres, con el apoyo, la formación. Por aquí, en 2008, nos publicaron este libro, Sensibilización Literaria en el Estado Vargas. Esto con motivo del Festival Mundial de Poesía. Y bueno, nosotros fuimos a las bibliotecas, a las escuelas, a las comunidades, incluyendo las prisiones. Esto fue, también, esto fue en 2008. También nos publicaron, en 2016, este librito, Escuela de Mis Amores, con la participación de los niños de la Escuela Bolivariana Juan de Urpín. Ellos escribieron, a través del taller y las, todas las técnicas de sensibilización que utilizamos con ellos, escribieron sus poemas. Y gracias a la, a la imprenta regional del Estado Vargas, pues nos publicaron este librito, que fue una satisfacción enorme para los niños y las niñas, y para su maestra Irma So. También nos han publicado colectivas. En 2008 también me publicaron este libro a mí, Aguas Turbulentas. Bueno, entonces, ha sido un apoyo de inclusión continuo, que esperamos que se mantenga en el tiempo. Bien, ahora, y para cerrar, quiero contarles, enseñarles por aquí, este pequeño testimonio gráfico, de que los niños cuando leen, pues desarrollan aún más sus capacidades. Tenemos el caso, aquí, de Raymar, que es una niña, un Raymar Carreño, que aparte de ser una niña muy inteligente, le gusta bailar. Ella, a través de la lectura, ha aprendido a interpretar, ella igual que muchos niños, la realidad sanitaria, política y social que estamos viviendo. El niño, prepara sus materiales y se los cuenta, le explica, con el apoyo de su maestra, le explica a los niños y niñas qué es lo que está pasando. También el tema ambiental preocupa a los niños. Esta dinámica del grupo, de los juegos, encuentros de ajedrez, han sido sumamente positivos para desarrollar la agilidad mental de nuestros muchachos. Tenemos por aquí también las ferias, los encuentros literarios, la entrega gratis de libros, la participación de los consejos comunales. Esto va motivando poco a poco a que nuestros muchachos empiecen a interesarse por la lectura. Damos este testimonio de esta niña, Érica. Érica todavía no sabe leer. Sin embargo, aquí, con la ayuda de la señora Zoraida González, miembra de nuestro equipo, pues ella se ha puesto a aprender sus poemas de Andrés Eloy y recita a las novias del río de una manera preciosa. Y las escuelas bolivarianas, todo, todo. Y como diría nuestro presidente Chávez, hay que leer, leer de todo. En especial, la realidad que es innegable. Muchísimas gracias.